para el bien. CITES Universidad y Jones Kepler University Linz de Austria mantendrán una reunión de autoridades el próximo 25 de agosto en la institución baja californiana. A decir de la dirección, esta visita busca fortalecer los vínculos entre las dos universidades, especialmente en los temas de la relación bilateral, intercambio de estudiantes, programas de verano y también diplomados. Con esta relación también se planea a través de estudios el impulso de la ciencia e innovación e involucrar a la comunidad en las políticas públicas.